buenas tardes amigos saludos soy elsa bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hacer un poquito el loco con el druida de descubrir porque loco porque es muy aleatorio con como veis aquí el ídolo del cuervo para sacar un es un hechizo un esbirro la verdad es que puede ser cualquier cosa luego tenemos el escarabajo con joyas que estamos en el mismo tema porque evidentemente es muy complicado que nos salga lo que queremos entonces el escarabajo con joyas pues siempre muy aleatorio y lo mismo decir de la araña de la tumba otra carta que sin duda alguna es muy complicada de que nos salga lo que lo que estamos buscando siempre la he quitado voy a volver a ponerla son de coste de coste araña de la tumba es de coste 4 la buscamos aquí y la ponemos así ya tenemos las 30 cartas y nos podemos poner a jugar de inmediato pues bueno vamos a intentarlo a ver qué tal sale y ya a partir de aquí vamos viendo a ver cómo subimos bajamos rango y casi a fin de temporada y claro hay que ver qué que no queremos perder los rangos para no ir demasiado atrás pero bueno que tampoco es tan importante porque 14 tampoco es gran cosa entonces vamos a ver con quién nos toca los paladines son los que están muy fuertes y conduida es complicado más un ruido de estas características porque si fuera solo buscar el combo bien pero hay que hacer muchas cositas para defenderse vamos a ver quién nos toca como no paladine lucharé con o no protegeré los bosques no nos interesa solo la cólera es lo único que nos interesa ni es tan y es tan y por supuesto está para no darle cristales al contrincante así que vamos a ver si nos salen cosas más pequeñas bueno el crecimiento salvaje no está mal con la moneda como empieza de fuerte este hombre bueno bueno vamos a vamos a sacar la araña de la tumba porque nos da el maná con el estimular que sólo tenemos uno pero nos ha salido nos ha tenido mucha suerte y esta araña de la tumba nos va a hacer un apaño muy bueno uff combatiente salvaje buenísima carta que si se sabe utilizar puede dar unos resultados estupendos vamos a saludar a este hombre que no nos saluda saludos y queremos saludarlo para que nos caiga bien a ver si nos puede caer bien el deber me llama vamos a lo que hace a la cara no le importa lo vamos a matar ahora bueno 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 estamos vamos que queremos que queremos tener más maná y que queremos acabar con esta pesadilla y ahí vamos ya vamos superándole un poco porque se necesita siempre llevar ese otra araña me parece fantástica me da un poco de miedo que tenga algo que pueda entonces lo que vamos a hacer no no vamos a no vamos a robar no vamos a gastar la cólera esta aquí para robar una carta cuando verdaderamente no nos hace demasiada falta vamos a aguantar y vamos a sacar otra araña para ver que nos sale oh malhorne si es verdad que el raptor montado lo podemos sacar enseguida pero es que malhorne nosotros no lo llevamos en nuestra en nuestro mazo porque tenemos cenarios y bueno en fin esto es una cosa que no no vamos a llevar nunca porque nos tiene que salir entonces malhorne siempre es interesante listo a ver bueno pues tenemos más cosas para robar nos viene muy bien vamos a poner nuestra sombra de una rama ya para que vaya creciendo antes de que este buen hombre tenga la la consagración que nos haría pedacitos y vamos a ver que conseguimos con nuestro escarabajo con joya porque esto es muy divertido oh grito de batalla mmm es que brown es muy bueno pero yo que tengo de grito de batalla muy poca cosa rugido rugido que está más acorde con lo que nosotros necesitamos que gaste el arma nos interesa muchísimo que gaste el arma esto va a ser esto va a ser el buen Taurisán el buen emperador de Taurisán porque nos va a ir reduciendo todo esto ya luego podremos ya enfrentarnos a este gran ilustrador de lodo que da mucho la tabarra bien ahí lo llevamos ha hecho eso como podía haber hecho otra cosa se ha comido 5 puntos va a probar suerte va a probar suerte uuuh la suerte le va a sonreírse buenísimo es de verme ya 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 no muy bien pues muy bien que vamos a hacer nosotros aquí aquí y ahora pues tenemos 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 esto es una carta muy interesante tenemos esto y tenemos una cólera tenemos una cólera que podemos utilizarla no se si utiliza también el rugi no la cólera mejor vamos a dejarlo así y veremos a ver que quiere hacer estoy mmm dejándole con vida las cosas pero es que no llego a a destrozarle y no quiero tampoco que mi sombra de una rama sufra teniendo aquí esto y esto no ha echado a consagración no la tiene o no o no tiene consagración o no sé lo que le lo que le pasa bueno vamos a echar primeramente esta ruta por la naturaleza pieza de a 8 que fuerte pero no podemos no podemos matarlo no podemos hacer mucho más que ir a la cara de momento bueno nosotros sabemos que tenemos mal horne él no lo sabe él ve que hemos hecho aquí una cosa extraña ten fe en la guerra vamos a infligir ya un puntito lo vamos a encantar insolente listo viene 5, 6, 7 y 8 bueno cualquier cosilla que saque estamos listos no hemos podido reaccionar no hemos podido reaccionar con los paladines que son muy fuertes no se le queda un punto y no no termina de concretar la jugada no se le queda un punto y no no nos ha salido nada importante nada trascendental nada de town nada que nos pueda ayudar a salir de este atolladero así que nos rendimos porque el hombre por la verdad nosotros nos hemos tenido acierto al elegir la combinación de cartas vamos a intentar otra a ver si podemos ascender un poco y vamos viendo como se van desarrollando los acontecimientos a ver a ver a ver que nos toca ahora una jaina dorada una jaina dorada tú lo has querido jaina dorada protegeré los bosques nos vamos a quedar raíces y sombra y este el emperador va afuera porque es de coste muy alto lo primero de todo dos pimpollos que son la par de monos y ahí están y si quiere gastar su poder de héroe pues que lo gaste Fabulic o Fabulich que es nuestro que me encanta nada que está en el rango 14 hola 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 vamos a romperle el escudo y a seguir bueno esto está bastante claro que es romper aquí nuestro poder de héroe y sacar 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 tenemos vamos a sacar un hechizo porque tenemos tres criaturas y no está nada mal pues un estimular porque lo vamos a utilizar ahora mismo y vamos a sacar la sombra de una rama esto viene estupendo eh era una cosa que no me lo esperaba y ha salido así así que avanzamos en un turno lo que podía ser que tardara muchísimo más en salir ahora va a salir ya esto que es dice cuando tu héroe va a recibir daño lo recibe este espirro en su lugar va y tiene nueve uff que fuerte me parece súper fuerte vamos a tener que silenciarlo hacer algo con esto porque es una legendaria muy bonita y grande también faltaría más pero vamos a silenciarla porque no nos gusta nada vamos a sacar otros dos pimpollos y atacar y cuando tengamos algo más grande pues ya seguiremos avanzando ahora mismo este tiene de ataque 3 no es tanto en fin ya vamos a ver como hacemos para quitarnos de en medio a este buen agente yo arreglo lo que sé una baraja curiosa bonita muy bien muy bien no nos lo vamos a pensar mucho seguramente vamos a sacar el turno de otro y otra criatura más con otro no sé para el siguiente turno ya tener una cosa un poquito más grande y poder acabar con esto es que si no estamos muy mal vamos a la cara bola para esto él sabrá él sabrá lo que hace pues ya tenemos aquí a nuestro amigo ya tenemos aquí a nuestro amigo y el estimular lo vamos a dejar un poquito por si acaso nos hace falta en algún momento pero no lo sé como todavía hay mucha vida entre los dos sombra la puedo ir dejando ahí hasta que en el próximo turno tenga la posibilidad la posibilidad el cazador de fiera hay que quitárselo de en medio vamos no se puede con el cazador de fiera es una cosa horripilante debo salvaguardar la tierra debo salvaguardar la tierra por la naturaleza bueno insolente sé que me la va a terminar ahora pero es que si no me la va a matar también con el fogonazo entonces necesito utilizarla en algo porque dejarla ahí muerta que el fogonazo pueda con ella o cualquier otra área así más grande me pregunten me pregunten menos mal estamos de carta muy muy mal estamos de carta uff que malo que da ajá ajá por la naturaleza insolente ajá 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 con cualquier cosa nos puede terminar la sombra ajá 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 con cualquier cosa una escarcha lo que sea no tiene nada ha decidido con eso no tiene mucho ataque este mago no entiendo mucho donde tiene el daño directo de todos sus hechizos no lo entiendo mucho donde tiene todas pero yo porque no tengo cartas resolutivas ok por la naturaleza no da cartas muy buenas pero esta con escudo divino no está mal bueno no hemos hecho un mal intercambio Bueno, ahora con la bolita ya nos quita la araña Pero bueno, ya han gastado en manos Vaya Bueno, no ha venido bien el flagelo Vamos a ir avanzando poco a poco Pero ya con 10 cristales ya cualquier cosa es buena Una baraja curiosa de mago Nunca la había visto Muy bonita, la verdad Muy bonita No podemos hacer mucho más Simplemente así suicidarnos un poco Por decirlo de alguna forma Porque es que no hay nada No hay nada que podamos hacer Druida no ha salido muy bien Y nos rendimos Porque claro, ya se ve claro Ya veis que no avanzamos con esta baraja No está equilibrada o algo falla Son todas de cosecha propia No tienen, no son sacadas de ninguna página Ni nada Yo creo que pueden servir A veces sirven A veces no Es según Vamos a echar la última Pero No No están saliendo bien Las cartas Yo gasto también Quizás más de la cuenta Más rápidamente Y no tengo métodos de robo O no están saliendo Los métodos de robo Como deberían de ser Entonces el experimento Esta tarde No está saliendo bien Pero No hay que desanimarse Si esta baraja no funciona Pues funcionará otra Las salidas como siempre No son malas No son malas salidas Pero Luego hay que procurar Dejarse cartas Y no lo hago No me dejo las cartas Al tener siempre Tantos cristales disponibles Me lo juego todo Porque la rampeada De cristales A veces No es tan buena O perjudica más Que ayuda En este caso Cuando he hecho nada Yo en vez de echar El crecimiento salvaje Voy a atacar Para llevarme ya A sus tres puntos Porque si Y ya La sombra después Y luego el crecimiento A ver Seguro que Seguro que el haga Porque si no Viene mejor Hacer esto Pues esto Por ejemplo Claro 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 Vamos Vamos a ver Como actuamos Contra esto Esto Tiene más uno Más uno Hay que silenciarlo Si o si A la siguiente Pues si Muy oportuno Muy oportuno Muy oportuno Muy oportuno La solución Lo que va a hacer Lo que va a hacer Vamos a seguir No tenemos ahora mismo Más cristales para Poder echar un Hechizo o criatura De tres Solamente tenemos este estimular Que nos da dos Entonces no podríamos hacer mucho más Quizás cojamos a esta joven Y sigamos Y echar una criatura más Vamos a ver qué hace él Cómo tradea, cómo va la cara Qué hace Y eso Muy bien Muy bien No quiero echar tanta carta No quiero echar tanta carta Ni darle cristales a él Pero es que no queda más remedio Por la naturaleza Es que Es que me mata Me mataría a las dos Siente la hilo De la naturaleza Pero bueno Esto sí queda así Y no nos haría Tanto Tanto estropicio Qué bonita Endorada Está muy bonita Endorada Que ya está la cosa Un poquito más equilibrada En el ataque de ellos Y el ataque nuestro La sobrecarga que da Este totem Es muy 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 pequeña Para la El poder que tiene Muy bien Muy bien Pues tenemos aquí Al amigo Con sus amigos Con sus amigos No, no vamos a gastar esto Vamos a quitar esto de medio Y seguimos Puede tener cualquier cosa Una tormenta Cualquier cosa Es que Carga de relámpago ¿Cómo se va a gastar esto? ¿Cómo se va a gastar esto? Muy bien Uy, ha jugado Está haciéndolo Estupendamente La verdad Siente la ira De la naturaleza Por la naturaleza El flagelo Nos ha solucionado Un poquito La vida Pero Por poco tiempo Porque Yo creo que este Tiene potencial Este rival Tiene potencial Cosa que nosotros Ya sin carta en la mano No tenemos Buenísimo Espíritu Feral Buenísimo Aguantaremos el golpe Aguantaremos el golpe Pero poco más Porque es que no Tiene Tiene carta en la mano Y nosotros no Si es que A pesar de todas las que sacamos Cuando hacemos los descubrir No nos da mucha solución El tema De hacerle Dos puntos de daño aquí Esto Y otro ataque aquí Este, esto No nos soluciona nada Sinceramente A lo que tiene él En vez Lo que tenemos nosotros No nos soluciona nada Esto está ya perdido No hay Ninguna cosa Que podamos Que nos haga Las veces Hemos sacado escenarios Que era la carta mayor Que teníamos Hemos hecho todo Y no Él sigue sacando Todas las legendarias Que tiene Eh Buenísimas por cierto Y nosotros Si no nos sale el combo Nos sale algo No No podemos hacer mucho más Seguir resistiendo Seguir resistiendo Y seguir resistiendo Pero Esto está ya perdido Vamos a dejarlo que nos gane ya Que nos meta Los ocho puntos de Nefarian Y listo Tiene todo Tiene de todo Mamma mía Yo es que no sé Por qué no me ha Destrozado ya Admito la verdad No sé Le gustará Verme sufrir O algo así Bueno amigos Pues nada Hemos terminado La tarde un poquito floja La verdad que Estábamos en rango 14 Y hemos bajado Tres estrellas De pronto Y esta aranja Pues la depuraremos La convertiremos En algo un poquito Más agresivo Y que tenga Algún método de robo O alguna cosita Más revulsiva Y más sorprendente Para el enemigo Y continuaremos En otro momento Con estas nuevas experiencias Gracias a todos Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si os ha gustado el canal Pues os suscribís Y me haréis muy feliz Muchas gracias